El inspector general de la Policía Nacional, comisionado general Jaime Banega, presentó este martes los resultados del Plan Nacional de Emergencia Vial, llevado a cabo del 25 de septiembre al domingo 1 de octubre. Muestra una reducción significativa en la cantidad de accidentes de tránsito en comparación con semanas anteriores. Ocurrieron en total, en este periodo, 965 colisiones, 16 personas fallecidas y 39 lesionadas. Con respecto a la semana anterior, disminuimos en una persona fallecida en accidentes de tránsito, en 14 lesionados y 70 las colisiones. 137 municipios del país, que son el equivalente al 90% de todo el territorio nacional, no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. De estas 16 personas fallecidas, 8 fueron conductores. De estos 8 conductores, 5, 5 conductores de motocicleta, 5 pasajeros, 3 peatones. ¿Cuáles fueron las principales causas? Las que yo les mencionaba hace un momento. 6 por exceso de velocidad, 5 por estado de embriaguez, 2 por giros indebidos, 1 por desatender señal de tránsito, 1 por no guardar la distancia y 1 por invasión de carril. Ahora vamos a ver el reporte de los accidentes con motocicleta, tomando en cuenta que las personas fallecidas en accidentes de tránsito que involucran a nuestras motocicletas, corresponde prácticamente al 54.6% del total de las personas fallecidas. Y esto es lamentable, es trágico y constituye realmente una emergencia. Durante este año, hasta el día 1 de octubre, 725 personas han fallecido en accidentes de tránsito. De ellas, 396, 396, es decir, casi 400 estuvieron involucradas motocicletas. Como ya decía, esto corresponde al 54.6, casi el 55% del total de personas fallecidas están involucradas en los accidentes, las motocicletas. En el país ocurrieron 36.897, casi 37.000 accidentes de tránsito. En el 24.8%, casi el 25%, que corresponde a 9.152 accidentes, estuvieron involucradas las motocicletas. Se han sorprendido 22.941 licencias de conducir, de estas 9.636 son a conductores de motocicletas. Hemos ocupado por graves infracciones a las normas de tránsito, es decir, vinculadas a las 5 o 6 infracciones que nosotros ya mencionábamos, 9.037 vehículos, de las cuales 4.711 son motocicletas. Para Noticias 12, Nora González. Para Noticias 12, Nora González.